y como sabemos donde hay constancia en la biblia porque siempre nos van a preguntar los protestantes pero donde dice la biblia que maría fue llevada al cielo nadie puede ser llevado al cielo en cuerpo y alma eso no puede existir eso no existe en la biblia si existe en la biblia por ejemplo vamos a ver segunda de reyes capítulo 2 versículo 10 en segunda de reyes capítulo 2 versículo 10 en adelante vamos a ver si es verdad lo que dicen los protestantes que nadie puede subir al cielo en cuerpo y alma si nadie puede hacerlo elías 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 le replicó pides algo difícil pero si me ves mientras soy llevado de tu lado lo tendrás si no no paren la oreja pongan la lupa háganle zoom a ver qué sucede dale sigo iban conversando mientras caminaban iban conversando mientras caminaban centren la atención cuando un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó al uno del otro y vamos a ver para dónde se llevaron elías elías subió al cielo para donde se llevaron elías repítalo elías subió al cielo para donde se llevaron elías elías subió al cielo en un torbelino pregunto será que dios pudo hacerlo o no pudo hacerlo con elías y si pudo hacerlo con elías no puedo hacerlo con la virgen maría y la biblia dice que maría dijo desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa porque el poderoso ha hecho obras grandes esto que hizo con elías fue llevado al cielo también lo hizo con la virgen maría porque los protestantes si creen lo que dice de elías y porque no creen lo que dice la biblia de la virgen maría ahora no solamente elías en no haber hebreos capítulo 11 versículo 5 hebreos capítulo 11 versículo 5 ahora vamos a encontrar otro personaje llamado en no que según la biblia también le pasó lo mismo que elías también le pasó lo mismo que la virgen maría a este personaje también los protestantes aceptan que fue llevado al cielo pero la virgen maría no cuál es la rabia contra la virgen maría uno solo es el motivo porque ella es culpable de que la salvación haya llegado al mundo ella se prestó ella es cómplice ella le dijo adiós si quiero que venga la salvación al mundo y por eso el diablo le tiene rabia y todo lo que le sigue vamos a ver hebreo capítulo 11 versículo 5 y ustedes pueden buscar en la biblia que sea ahí está por la fe en no aquí encontramos en no otra vez por la fe que tenía en no fe otra vez por la fe en no tenía fe ahora pregunto y la virgen tenía fe o no tenía fe más o menos que no más otra vez por la fe en no fue transpuesto para no ver muerte y no fue no fue hallado porque lo transpuso dios dios se llevó se llevó a en no y no fue hallado dios se lo llevó y no vio la muerte y dice la biblia que así lo hizo dios con en no porque no tenía fe así lo hizo con elías ahora lo puede hacer con la virgen maría por algo dice la biblia desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí entonces puede decir un protestante pero es que nadie cómo va a subir al cielo si es en cuerpo y este cuerpo este cuerpo no puede subir al cielo este cuerpo corruptible allá es algo incorruptible cómo va a ser algo corruptible va a llegar allá donde es incorruptible eso no puede ser no puede subir en cuerpo y alma al cielo un cuerpo corruptible incluso lo dice primera de corintio capítulo 15 versículo 50 en primera de corintio capítulo 15 versículo 50 dice que el cuerpo corruptible no puede ir allá y si no puede ir cómo es que maría fue llevada en cuerpo y alma al cielo si la misma biblia dice que eso es imposible primera de corintio capítulo 15 versículo 50 aquí nos vamos a encontrar otra realidad primera de corintios 15 capítulo 15 versículo 50 y entonces vamos a ver queridos hermanos que la santa madre iglesia nos enseña que maría fue llevada al cielo y no solamente porque la biblia nos muestra que puede suceder sino que además es una tradición que se ha venido desde los primeros cristianos enseñando y llega el momento en que la iglesia venga traiga venga usted también ayuda venga llega un momento en que la iglesia dice esto se ha enseñado esto se cree y viene el dogma vamos a ver pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ahí está la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios entonces como maría va a ser asunto al cielo si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios y usted dice oh claro tiene razón pero escuche lo que viene para en la oreja ni la corrupción hereda la incorrupción ahí estamos claro pongan cuidado ni la corrupción hereda la incorrupción he aquí os digo un misterio le voy a decir un secreto le voy a decir un secreto dice pablo pero un secreto que es un misterio no se lo cuenten a nadie no se lo vayan a contar a los protestantes porque si lo cuentan a los protestantes si van a creer que maría fue asunto al cielo otra vez he aquí os digo un misterio he aquí que le digo un misterio ¿cuál es el misterio? pongan la lupa háganle zoom ahí viene no todos dormiremos ¿cuál es el misterio? no todos dormiremos ¿cuál es el misterio? no todos dormiremos ¿ustedes saben que significa dormir? que le llegue la pelona un misterio no todos moriremos bueno si no todos moriremos ¿cómo va a ser? ¿quién va a ir al cielo en cuerpo y alma? ¿quién va a ir al cielo así? escuche pero todos seremos transformados pero todos seremos transformados otra vez pero todos seremos transformados siga en un momento en un abrir y cerrar de ojos aquí es donde la iglesia dice maría fue asunto al cielo pero ciertamente maría tenía un cuerpo como ustedes un cuerpo como el mío y no podía ir directamente así al cielo y dice Pablo le voy a revelar un secreto un misterio no todos moriremos pero sí todos vamos a ser transformados ¿cuánto vamos a durar en esa transformación? repítelo vamos a ser transformados transformados en un abrir y cerrar de ojos ¿qué significa en un abrir y cerrar de ojos? que sin que la gente se dé cuenta sí, sí un abrir y cerrar de ojos seremos transformados la Virgen María fue asunta al cielo y el protestante se va a preguntar ¿y cómo ese cuerpo va a ir al cielo? si es de carne y hueso y es sangre y allá es un cuerpo glorioso ¿cómo va a creer? y dice Pablo tranquilo 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 que podemos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y nosotros creemos en la Palabra de Dios y María fue asunta al cielo y fue transformada en un abrir y cerrar de ojos el Apocalipsis en el capítulo 12 en el versículo 14 dice que María fue llevada al cielo lo presenta de una manera simbólica un género que se llama género apocalíptico simbólico y cuál es el simbolismo donde podemos ver nosotros que María fue llevada al cielo Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 y se le dieron se le dieron significa que no es de ella se le dieron que se le dieron la mujer la mujer las dos alas que le dieron a la mujer dos alas y para que son las alas para volar y vuela hacia lo alto y cuáles alas se le dieron las dos alas de quien del águila grande saben que significa en el apocalipsis el águila grande para que San Juan dice que a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande si no es para elevarse a las alturas más grandes allí simbólicamente está mostrando lo que la biblia enseña y lo que la iglesia católica retoma de la biblia y le enseña a la gente que maría fue asunta al cielo y a donde fue llevada esa mujer con las dos alas del águila grande versículo 6 a donde fue llevada esa mujer mientras la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar que dios le ha preparado a donde fue llevada la biblia dice que la mujer fue llevada a un lugar que dios le había preparado y cuál sería esa mujer entonces el protestante dice esa era doña petra doña panfila a la prueba a la prueba me remito quieren ver quién era esa mujer versículo 5 quién era esa mujer versículo 5 y ella dio a luz un hijo varón por el hijo sabemos quién es la mujer parió un hijo varón quien era el hijo varón que regira con vara de hierro y todas las naciones el que va a regir con vara de hierro a todas las naciones ya tienen idea quién es Jesús ponga claro lo que sigue dice y su hijo fue arrebatado por dios y para su trono y su hijo fue arrebatado por dios a su trono cómo se llama el hijo Jesús y cuál es la única mujer que lo parió la virgen maría los protestantes pueden decir que fue petronila que fue panfila que fue póngale el nombre que le venga en gana pero la santa biblia dice que fue la única mujer que parió a Jesús van a ver cómo la biblia presenta en varias maneras a esa mujer en el cielo que sí efectivamente dios la llevó al cielo vamos a mirarlo en el capítulo 11 versículo 19 de apocalipsis en el capítulo 11 versículo 19 le voy a mostrar varias maneras de ver cómo maría está en el cielo simbólicamente vamos a ver capítulo 11 versículo 19 entonces se abrió el santuario de dios en el cielo miren la forma simbólica ayúdenme a pensar otra vez ayúdenme vamos a imaginar porque es algo simbólico dale entonces se abrió el santuario de dios en el cielo que se abrió a donde se abrió el santuario de dios en el cielo ahora van a poner la lupa y van a ver que había en el santuario de dios en el cielo si ustedes van a ver como la biblia dice que se abrió el santuario de dios en el cielo y vamos a ver que fue lo que detectó el apóstol allá en el santuario de dios en el cielo pongan la lupa háganles un a ver que fue lo que vio y el templo de dios fue abierto en el cielo fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo que era lo que se veía el arca de dios pregunto aquí en la tierra o allá en el cielo en el cielo uy gracias en el cielo se veía el arca de dios en el santuario muchas gracias se veía el arca de dios en el santuario en el cielo pregunto saben lo que era el arca de dios porque ya lo encontramos en el santuario de dios en el cielo que era el arca de dios ajá si jesucristo es el verdadero maná entonces pregunto cuál fue la cajita de oro que guardó ese maná que se llama jesucristo que es el pan vivo bajado del cielo cuál fue esa cajita que guardó a jesucristo en su vientre la virgen maría y cuando dice se vio el arca de dios en el cielo es decir aquella mujer que llevó el maná en su vientre pero no solamente el arca llevaba el maná que representaba a cristo hebreo nueve cuatro otra vez que más llevaba esa arca hebreo nueve cuatro llevaba el maná que era cristo allá era figura aquí es real allá la figura era en el templo terrestre aquí la realidad ya no es en el templo terrestre ya es en el templo celeste en el santuario de dios en el cielo ya está el arca maría la que llevó en su vientre en su seno a el pan vivo bajado del cielo hebreo nueve cuatro que más contenía el arca la vara de arón contenía la vara de arón y saben que significa la vara de arón el poder de dios por eso dice que el niño va a regir a todas las naciones con vara de hierro va a representar el poder la vara de arón cristo y que más contenía el arca de la alianza y las tablas del pacto las tablas de la ley se acuerdan cual era los diez mandamientos que dios le dio al pueblo de israel en el sinai la palabra de dios hecha escritura ahora ustedes recuerdan a juan uno catorce la palabra de dios ya no se hizo escritura ahora como se hizo carne y habito entre nosotros ya es la palabra hecha carne pongan cuidado Juan uno catorce y el verbo se hizo carne puso su tienda entre nosotros puso su tienda entre nosotros y pregunto y cuál fue la cajita de oro donde la palabra se hizo carne donde se guardó la palabra y se hizo carne y puso su tienda entre nosotros la virgen maría por eso dice 11 11 19 se abrió el cielo y en el santuario se vio el arca de la alianza quien alguien que llevó ya no la figura de cristo alguien que llevó al mismo cristo en su vientre léalo de nuevo 11 19 de juan de apocalipsis perdón y ojo esa arca de la alianza ya no es una caja esa arca de la alianza ya es una persona pero una persona concreta una mujer maría vamos a escucharlo apocalipsis 11 19 entonces se abrió el santuario de dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de dios dentro del santuario pudo verse el arca de dios dentro del santuario y vamos a ver dónde estaba esa arca en el repítalo 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 entonces se abrió el santuario de dios en el cielo a dónde se abrió el santuario de dios en el cielo en el cielo en el cielo en el cielo y que se vio en el cielo pudo verse el arca de la alianza de dios quieren saber cuál es el arca de la alianza capítulo 12 versículo 1 12 1 ahí mismo seguido apareció en el cielo una señal grandiosa una mujer que donde estaba el arca de la alianza en el cielo y que fue lo cual fue la señal que apareció una mujer y donde apareció la mujer repítalo apareció en el cielo apareció en el cielo una señal grandiosa que fue lo que vio juan en el santuario el arca y que era el arca ya no una caja era una mujer ya no era una caja era una mujer y se acuerda que contenía el arca el maná a quien representaba a cristo la vara de arón a quien representaba a cristo la tabla de la ley a quien representaba a cristo ahora vean que esa arca de la alianza que está en el cielo es una mujer y esa mujer versículo 5 y la mujer dio a luz un hijo varón y la mujer llevaba en el seno como el arca de la alianza ya no era la figura pan ya no era la figura la tabla de la ley esa mujer ya llevaba la realidad y cuál era la realidad que había dentro un hijo entonces maría es el arca de la nueva alianza la verdadera y aquí dice que la mujer el arca que era lo que llevaba dentro un hijo dio a luz un hijo no cualquier hijo el que fue llevado al trono de dios entonces maría es el arca de la alianza y fue llevada al cielo no por su propia cuenta se le dieron las dos alas del águila grande para volar al lugar que dios tenía preparado y ahora si ustedes quieren ver el lugar que dios tenía preparado ustedes lo pueden ver en el salmo cuarenta y cinco versículo nueve en el salmo cuarenta y cinco puedo leer el versículo uno para que se den cuenta de quién estamos hablando vamos a ver salmo cuarenta y cinco uno rebosa mi corazón palabra buena dirijo al rey mi canto a quién le va a dirigir el canto al rey pero en el versículo nueve cuando está dándole el canto al rey pasa a hablar de una reina ponga cuidado hijas de reyes están entre tus ilustres hijas de reyes están entre tus ilustres está la reina a tu diestra a dónde está la reina está la reina a tu diestra como dónde está la reina está la reina a tu diestra cuál es el lugar de la reina tu diestra cuál es el lugar de la reina tu diestra maría fue llevada al cielo a un lugar que dio le tenía preparado y cuál es el lugar que dice el salmo cuarenta y cinco nueve el lugar de la reina dónde está a la derecha y cuál es la reina la mamá del rey de pie a tu derecha está la reina jesús es el rey y ya de pie a su derecha está la reina y está enjorallada la reina es una reina por eso apocalipsis usted se queda ahí usted mire apocalipsis doce doce del uno en adelante pues apareció en el cielo una señal grandiosa una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas que es lo que tiene una corona de dos estrellas sobre su cabeza que está diciendo cuando habla que tiene una corona en la cabeza a quien le colocan la corona a la reina que dice el salmista está la reina a tu diestra que dice la apocalipsis que esa mujer que apareció en el cielo que es el arca de la nueva alianza la que llevó a jesús en el vientre tiene una corona de doce estrellas sobre su cabeza sepan los protestantes que si dios no hizo nada con maría si dios no llevó a maría al cielo si no le dio un puesto especial en el cielo tampoco hará nada por ellos porque si no hizo nada por la mamá de jesús por la que lo parió por la que lo cuidó por aquella que dijo que aquí la esclava del señor hagas en mí según su palabra aquella que dice la biblia dichosa tú porque has creído que se cumplirá lo que ha dicho el señor si dios no fue capaz de hacer nada por ella va a hacer algo por los protestantes ya lo hizo con maría ahora lo va a hacer también con nosotros saben cuál es la sorpresa más grande que se van a encontrar los protestantes el día en que se mueran que cuando lleguen al cielo lo primero que van a ver cuando entren en el santuario del cielo el arca de la nueva alianza o sea a esa mujer a la reina a la derecha del rey y saben por qué la tristeza porque aquí rechazaron a esa mujer y cuando lleguen allá le va a decir a jesús ya va señor yo voy al cielo con una condición que me quiten esa mujer de ahí y si no me voy para el infierno no será que los protestantes van a hacer eso el día que se muera el diablo los tiene engañados y si jesús si jesús no fue capaz de darle el cielo a su madre que me garantiza a mí que me va a dar el cielo si le negó el cielo a su madre cómo me lo va a dar a mí no tuvo compasión de su madre no tuvo misericordia de su madre no le dio el premio a su madre cómo va a lo dar a usted ahora si se lo dio a su madre quiere decir que tiene un corazón amoroso quiere decir que así como se lo dio a ella también lo va a dar a nosotros además la biblia lo dice de pie a tu derecha está la reina y en joyada con oro de ofir se acuerda cómo estaba el arca de la alianza cubierta de oro y cómo estaba la reina otra vez el nueve escuchen cómo está la reina está la reina a tu diestra vamos a ver cómo está la reina a tu diestra siga con oro de ofir cómo estaba el arca de la alianza con oro de ofir el mejor oro el mejor oro y cómo estaba la reina con oro de ofir qué casualidad qué casualidad qué casualidad y dice a tu derecha está la reina y dice juan y vi una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas no se da cuenta que reina como qué es lo que no entienden de ahí más claro quiere no se da cuenta que el apocalipsis en género literario es simbólico y cuando dice la vio con una corona de dos estrellas le está diciendo en castellano ella es reina y sigue el apocalipsis el salmo diciendo con oro de ofir oye hija y mira e inclina tu odio tu oído tu oído olvida tu pueblo y la casa de tu padre y desarea tu rey el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor o sea la reina reconoce que él es su señor por eso dice he aquí la esclava del señor la reina reconoce que él es el señor siga y las hijas de tiro vendrán con presen con presentes implorarán tu favor los ricos del pueblo toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido con vestidos borado bordados será llevado al rey vírgenes irán en pos de ella compañeras suyas vírgenes otra vez vírgenes vírgenes irán en pos de ella vírgenes irán en pos de ella quiénes van en pos de ella vírgenes y esas vírgenes que son vírgenes irán en pos de ella y que son para ella compañeras suyas son qué compañeras suyas que son esas vírgenes para la reina compañeras suyas si son compañeras y son vírgenes qué está diciendo que es la reina vírgenes cómo sabemos que es vírgenes porque la están vienen a su encuentro compañeras suyas y cómo son las compañeras de ella vírgenes la reina es vírgenes y siga serán traídas con alegría y gozo entrarán en el palacio del rey entrarán en el palacio del rey se abrió el santuario del cielo y se vio el arca de la alianza una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies en un lugar que dios le había preparado en lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra haré perpetua la memoria de tu nombre haré perpetua la memoria de tu nombre por eso dice la virgen desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí haré como es que dice haré que perpetua la memoria no otra vez haré perpetua la memoria de tu nombre haré perpetua la memoria de tu nombre dos mil años después ustedes y yo estamos haciendo que se cumpla esto se hace perpetua la memoria de su nombre y que lo que quiere el diablo hacer borrar la memoria de esa mujer de la reina que está a la derecha del rey de esa virgen que está coronada con una corona de dos estrellas borrar la memoria de esa mujer por un delito fue cómplice de que llegará al mundo la salvación para quien trabajan los protestantes de que parte están de que lado están nunca es lo mismo ser católico que ser protestante el católico cree lo que dice la biblia hace memoria perdurable de esa mujer desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada así cumple el católico la palabra de dios el protestante va en contra de las promesas de dios cuál es el interés de los protestantes cuál es el trabajo enseñarle al mundo que maría es una mujer cualquiera destruyendo la palabra de dios que la quiere colocar como la reina que está sentada a la derecha del rey coronada de dos estrellas que fue llevada al cielo en cuerpo y alma se le dieron las dos alas del águila grande queridos hermanos he hecho el esfuerzo de con la palabra de dios mostrarles a ustedes lo que dios quiere que nosotros creamos y que lo sepamos lo hagamos con alegría lo hagamos con gozo como sacerdote del dios altísimo con la palabra de dios se lo he mostrado para que el que quiera creer lo crea el que no lo quiera creer es un problema suyo pero dios simplemente nos ha mandado a predicar su palabra que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga gracias a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y que esta palabra de dios ayude tanto a católicos como a no católicos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no 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 no